Y esto va con mucho cariño para vos, Luis Lugo, y tus amigos Y hey, cumbia libre, la auténtica, con la nueva luna Y sin mentiras Ahí Hoy quiero decirte, que sin ti me muero, y me desespero, yo por tu cariño Hoy quiero contarte, que me siento solo, y que por ti lloro Si no estás conmigo Y no puedo vivir así, todo el tiempo pensando en ti Como sufre mi corazón, porque no me entregas tu amor Y no puedo vivir así, todo el tiempo pensando en ti Como sufre mi corazón, porque no me entregas tu amor Para que bailen tan franco, Alberto, y que tal Y yo, 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 yo Te quiero decirte, que sin ti me muero, yo por tu cariño Hoy quiero decirte, que sin ti me muero, y me desespero, yo por tu cariño Hoy quiero contarte, que me siento solo, y que por ti lloro, si no estas conmigo Y no puedo vivir así, todo el tiempo pensando en ti, como sufre mi corazón, porque no le entregas tu amor Y no puedo vivir así, todo el tiempo pensando en ti, como sufre mi corazón, porque no le entregas tu amor Música